Bueno, ¿qué vamos a jugar? Señor, la voz, buenas noches. ¿Qué vamos a jugar? Hola, José de América, muy buenas noches. Iniciamos jugando Cantatela de Claro. Por favor, chequemos la copa antes, porque a mí me da miedo cualquier cosa, las emociones, las reacciones pueden ser bastante fuertes y esta copita por aquí yo creo que no podría estar pasando mayores felices. Compi, es verdad, nuestros jugadores están muy nobles, lo mismo me dicen Pollo y Juan, me dicen no. Yo cuando juego pienso en la copa, está bien. Eso es perfecto, eso dicen que son guerreros, no están pensando en la recompensa, la mayor recompensa es la gloria. Y mañana alguien se la lleva, compi, vamos a jugar. Vamos entonces, Lunita. ¡Lúcete! Ok. Dale. Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Está mala la canción Ya dele, dele Espérense, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Jesli está cantando y Laila atrás No, está mala a cada rato Yo no dije eso, yo dije que no debió salir Porque estábamos hablando de los pies Pero Jesli está cantando Entró Ámbar segunda, no entró ella Ok, vamos a ver si entró Ámbar segunda Vamos a ver la repetición Ahí nos tenemos cuenta Ok, ahí entró Jesli Ok, venga, canta Ámbar No se la sabe No Sí, lo que pasa es que estábamos hablando de los pies Que estaba muy adelante cuando pasó la música Y yo por eso salí atrás Pero nadie sabe ¿Se la sabe Ámbar? No Ok, seguimos Pero se la sabe Laila, señor La Voz Señor La Voz, por favor Déjame cantar porque yo me la sé O por lo menos repitan Porque estábamos hablando de los pies Cuando de repente salió la canción Y ni siquiera estábamos listas Oiga, salió segunda usted Sí, sí Pero estoy diciendo que estábamos hablando Este tema estaba diciendo Jesli y Laila, por favor, más allá a los pies Estábamos viendo uno a los pies Y de repente salió la canción Laila, Laila Por favor Ok, vamos Chicas, ok Paréntesis No se distraigan por estas cosas Puede ser teteo Puede ser la otra diciéndote algo Y de pronto es para distraerte No caigan en eso Concéntrense en su juego Cumplan sus reglas Que eso de ahí el día de mañana Les puede costar bastante, bastante caro Vamos a seguir ¡Pilas, Lunita! ¡Lúcete! Ahí vienen los hombres ¡Voy por una pena de amor Me encuentro dolido ¡Soltarse! ¡Soltarse! ¡Venga, señor Tola! Hoy por una pena de amor me encuentro dolido Hoy por una pena de amor me encuentro dolido Hoy por una pena de amor me encuentro dolido Su recuerdo se ha vuelto algo ¡No! 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 ¡No señor! No se la sabe ningún azul por cierto ¡Pollo! Por acá está Sí, lo que pasa es que no sé si tengo que decir a Luna o a alguien Pero a nosotros nos dieron una lista para aprender las canciones Y esa canción no está por si acaso Entonces si yo voy a reclamar algo Si a los azules les dieron una lista de canciones a mí me dieron otra Entonces estamos confundidos La lista nos la dieron como hace un mes antes Entonces a mí no me llegó India mi equipo Esa lista nos dieron a todos Aparte nosotros mismos mandamos las canciones al grupo La tía Rocío es testigo Porque con ella estábamos interactuando en el grupo Exacto Pero después nos mandaron unas resumidas Y después la envió Ignacio Compi, los ánimos están caldeadísimos Dios mío, sí Y apenas comenzamos Apenas estamos arrancando Vamos a seguir, Lunita ¡Lúcete! 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 Sé que piensas marcharte ya Ámbar Perdón Laila Y Sé que piensas marcharte Sé que piensas marcharte Sé que piensas marcharte Sé que piensas marcharte Pero ponte, ponte algo ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, oye, oye! ¡Ay, oye! ¡Uy Dios mío! ¿Qué le pasa? Dele, Leilita. Sé que piensas marcharte, ya lo sé. Sé que piensas marcharte, ya lo sé. Y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Está bien, está bien. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Estaba muy bien. Leila está emocionada. Sí, miraba la cámara como dedicándole a alguien el tema. La canción, yo no sé si de pronto mañana Leila trae a alguien en primera fila. Un chocolatito. Hay que estar pilas cariñando, en primera fila, esos puestos, ese de combate box. Ajá, combate box. Algunos invitados especiales. ¿Quiénes serán los que vengan mañana en el combate box, no? Bueno, vamos, vamos. Lunita. Gacho, hay reclamo. Tenemos un reclamo acerca de la canción. Creo que Leila cambió, dijo una parte que no era. No, está perfecta. Y obviamente más adelante, más adelante. No, no. Está perfecta, está perfecta la canción. Está bien. Está bien. Porque tienen la letra. Tenemos la letra. ¡Cállate mi mierda! Tenemos la letra. Y Lunita es el especialista. ¡Cállate mi mierda! Ya, Luna, ya. Tú también estás así como agresivo. Vamos, Lunita. ¡Lúcete! Si ya sabes cómo me pongo. ¿A qué me invita? Quise tratarme como gente y... Vamos, dale Luna, por favor. Y quise tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como potranca desbocada Puedes largarte, la verdad, ya no me asustas Pa' yeguas brutas las encuentro por manadas Quiero decirte, aunque me llene de amargura Que este potrillo con las mulas no se junta A mí los cuerdas ¡No! ¡No! ¿En qué parte me equivoqué? Y aunque me llene de amargura Que este potrillo con las mulas no se junta A mí los cuerdas no me gustan bien pinturas No chiquitita yo no sirvo para la junta No chiquitita yo no sirvo para la junta No chiquitito No chiquitito Lo digo igualito Seguro Chiquititos Está bien No chiquitita yo no sirvo para la junta Producción Alega que está bien Yo no sirvo para la junta Ya me di cuenta Está bien pintura No chiquitita yo no sirvo para la junta Eso dije Si no tenemos el video por favor pónganlo para que todo el mundo vea que eso dije O si estoy en el error para que todo el mundo vea que estoy en el error O le están buscando vueltas y peros para hacernos perder Luna nos está confirmando Que no está bien la canción No está bien Luna está confirmando esto de acá Ok perfecto vamos a continuar señores No estaba correcta la canción de Juan El León del Valle Según producción Así que continuamos Vamos a seguirla Lunita Lúcete Agua Soltarse 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 ya Soltarse Traigan el agua Traigan el agua Ay 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 cuidado Ay la Laila Eh señor Lago Yo no voy a permitir que Jelly estaba en la puerta Ya lista para entrar Y Amber nunca la soltó Y es la primera que iba a entrar en la puerta Pero estaba en el piso Y Jelly estaba frente a la puerta Dense cuenta por favor Tampoco así porque si vamos a jugar sucio Vamos a jugar sucio Pero entró Laila Soltarse Señor Lago Cuando se dice soltarse Es que soltarse Entró Laila Vamos Lailita Cate Laila Lunita Sin él Se ha acabado el camino Y ahora Sin él Se ha acabado el camino Y ahora No sé No No hay camino Sin él Se ha acabado el camino Y ahora No sé a dónde ir ¿Está bien? Ya presiento que la tristeza Se acerca y me empieza a seguir Está bien Por favor ponga Lunita Lunita la canción Está bien ¿Qué pasó Tete? Ya dijeron que está mal Deja que repite No te repite Y hoy están ¿Qué les pasa a los chicos? ¿Soy por Dios? Se ha acabado el camino Y ahora no sé a dónde ir Se ha acabado mi vida Y ahora no sé a dónde ir Señora vos Que la ponga Lunita Así como se la puso Juan del Valle A ver Lo que se acabó Fue el tiempo Vamos Todo para allá Canta Yesli Canta Yesli Vamos A ver Sin él Sin él Se ha acabado el camino Y ahora no sé a dónde ir No 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 Se ha acabado la vida Por Dios Se ha acabado mi vida Es lo que dice Se ha acabado el camino Y ahora no sé a dónde ir Es el camino Está claro Es el camino Yo la leí en Google Por favor Un momento Un segundo Lo que pasa es que Tenemos la letra de la canción En las manos Señora vos Yo me aprendí lo que dice la mujer O sea que la más razón tiene la letra Y la chica Don pendeja Un momento Un segundo Sancionenmela ¿Qué pasó? Eso Chicos Por favor No, señora vos Pero Es la cantante Que está sonando en este momento Y ella dice el camino O sea tampoco le van a cambiar la letra A la chica En pleno concierto Señor la voz Un minuto La vida La vida Se acaba ¿Quiere decir? O el camino se acaba La vida Luna nos Se está comunicando Luna por interno Con nosotros Un segundo Ok Ya les digo Qué va a acontecer Qué va a ocurrir ¿Cómo se llama la La artista? La artista es Marisela Marisela Ok, llamémosle Ahorita le escribo el Whatsapp Dígale Dígale a Lunita Que hable directamente Con Marisela Lunita Es pana de Marisela Se dijo el camino La canción va a quedar anulada Vamos a seguirla Por decir Vaya para allá Usted se merece un castigo Pues si Laila La canción va a quedar anulada La canción va a quedar anulada ¿Qué pasa? Porque no cantaron bien La cantó bien Ustedes mismos Ustedes mismos La están poniendo Que ella dice el camino Y sin embargo Dicen que es la vida O sea ¿Qué diferencia tiene un camino a la vida? Laila cantó mal Dijo el camino Y la segunda vez la corrigió Y Marisela Marisela dice ahí el camino Nos está confirmando Luna A nosotros No, 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 no El camino No sé a dónde ir No, no, no No va a acabar la vida Y no sabe a dónde ir Es el camino Y no sabe a dónde ir A ver, a ver A ver Silencio un ratito Ustedes saben que están en un reality Y aquí ustedes están viviendo La vida misma Lunita Lúcete Lunita Lúcete Dale Cuando tú estás conmigo Lucha, lucha Por la canción Soltarse 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 señores No Basta Están demoníacos Hoy día estos chicos Por Dios Y a Margaret Uy Dios mío No se la sabe Dice Pepe Nadie se la sabe entonces Se la sabe Juan Y estos puntos Tienen color Naranja 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 Muy bien Y yo estoy por acá Porque yo quiero darles una muy buena recomendación Por este lado La canción fue anulada La actitud de los combatientes La de Juan del Valle Podría tener una sanción Podría cargar una sanción esto de acá Por favor Calmar los ánimos Que la final Es mañana Calmarse Es lo que les recomiendo Ahí están justamente las imágenes Cuidado Se van a lesionar Cuidado 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 Cuidado